... ¿Qué tal? Bienvenido a todos amigos de las noches, fue una victoria fantástica, pletórica la de un Granada... ...que ya se asoma de manera decidida la permanencia de primera edición, mira que ha estado difícil... ...esta temporada parecía imposible que eso ocurriera y prácticamente se puede decir que hoy, ahora... ...en este momento el equipo rugiblanco de los cuatro que están peleando por no descender a segunda división... ...es el que más posibilidades tiene de quedarse en la Liga de las Estrellas, ahí están viendo ustedes como ya la Granada... ...empatar con el Deportivo pero con mejor golaverá, supera a Leibar y a la Almería pendiente no obstante de lo que ocurre... ...el próximo miércoles en la decisión del Tribunal de Elitraje Europeo, el TAS, que determinará si desciende matemáticamente a segunda... ...o que ocurriría si le quita los puntos o bien si sigue teniendo opciones en último partido de Central Valencia... ...de permanecer en primera división. Hoy vamos a contar con la presencia del entrenador de Granada, José Ramón Sandoval... ...un hombre feliz, contento, radiante, yo lo veo así al menos y de lo que no es para menos... ...porque hacer esto en la primera división es todo un logro, un éxito prácticamente sin precedentes... ...el ha cogido la Granada prácticamente cadáver y lo tiene en este momento con grandísimas opciones... ...de poder permanecer en primera división y eso ya se está comentando en el fútbol español. Mister, buenas noches, bienvenido, antes de nada y enhorabuena por lo mucho conseguido. Muchas gracias y bueno, espero que pasemos una buena noche, tarde noche y encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, ahora vamos con José Ramón Sandoval, vamos a estar durante todo el tiempo con él... ...pero antes de nada, La Torre, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Pedro. Vale mucho de verte, hay que ver la fiesta ayer en Anoeta, ¿no? Sí, la verdad es que fue espectacular el triunfo del Granada de Fútbol, la ilusión con la que los aficionados... ...un autobús que fue de rojiblanco para allá, estuvieron viendo el partido, vivieron el partido... ...y sobre todo una ciudad pendiente de ese resultado y que al final pues terminó feliz. No fue fácil, desde luego, porque alguien puede decir, no, es que en la Real no se jugaba nada, en absoluto. Estuvo poniendo muchas dificultades durante todo el partido, jugó prácticamente con sus mejores galas... ...lo hizo bien durante prácticamente 60 minutos, pero un balón al palo parece que fue el rejón de vida... ...para un Granada que a partir de ahí renació, hizo una excepcional jugada... ...Rorio Iñez, para que Yusabel Arabi volviera a marcar. El marroquí ha renacido y ha hecho de este Granada un equipo campeón. La verdad ha sido, fue una tarde feliz, de un buen fútbol, porque el Granada es verdad... ...que tuvo todo el partido controlado durante prácticamente los 90 minutos... ...y la ocasión les fue una rojiblanca, José Manuel. Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero el gol no llegaba y eso hacía temer que en cualquier momento la Real se podía adelantar, ¿no? Sí, sí, no, sin duda. Fueron muchos nervios, porque el Granada, aunque venció 0-3... ...lo hizo en la recta final del partido y bien es cierto que nadie, pues claro... ...la Real Sociedad pusiese más o menos cara en el asador, tuvo un palo antes... ...y quiero decir que ellos intentaron dar en el último partido en casa de esta temporada... ...la mejor imagen posible. Bueno, al final yo creo que la necesidad mayor del Granada fue la que se impuso en esas ganas. O sea, el Granada sí que se jugaba a la vida y la Real Sociedad, pues bueno, se jugaba a terminar bien... Defendió bien el Granada, ¿eh? Sí. Tuvo yo esa sensación de que fue un partido muy ordenado en todos los sentidos. Sí, esa sensación sí quedaba. En cualquier momento ellos tienen futbolistas que claro que te podían hacer un gol... ...pero que no estamos viviendo tan en el alambre, ¿no? De esto de que dice, bueno, antes o después va a llegar. Yo sí que tenía las dudas si estábamos generando las ocasiones suficientes como para que nos valiesen los tres puntos... ...porque quedarnos solo con uno hubiese sido escaso. Al final, gracias a Dios que... Claro que sí. Y el Granada es un Granada distinto. Bueno, yo creo que en la calle se está respirando ya la permanencia... ...aunque queda una última entrega contra el Atlético de Madrid tremendamente complicada. Antes de nada, vamos a ver cómo fueron los goles. La torre, alguno de ellos de bella factura... ...porque el tercer tanto de Rubén Rochina fue una obra maestra. Vamos a ver rápidamente cómo fue esa victoria holgada, contundente, 0-3 del Granada en la novena. Ahí estamos viendo ya prácticamente a la media hora de juego de la segunda parte... ...una buena jugada de Robert Ibáñez y el gol de Josef Larabí. Ha sido un picotazo. Pero, un detalle. Conté que fueron 27 jugadores diferentes de los que tocaron el balón antes de que metiera gol. 27 jugadores. Una jugada larga de toque del Granada, de paciencia. Y al final Josef Larabí puso la guinda. Se va muy bien Robert de su par. Y Larabí que entra muy bien ahí a la corta y aprovechando el pase atrás. Robert Ibáñez marcaría el segundo con la ayuda de la pierna de un defensa. El 0-2. Ese robo de balón en la presión. El segundo gol del Granada. El partido está prácticamente ya decidido. Y atención al golpe de calidad de Rubén Rochina. Con otro robo de balón. Claro, con otra presión. Y fíjate tú cómo están rociados los jugadores de la Real Sociedad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores del Granada. Golpeo espectacular. Magnífico, que bate por encima. Resumen patrocinado por Grupo Cariño. Está contundente, lógicamente, que deja el partido sin ninguna contestación por parte de la Real Sociedad. La Real Sociedad que había despertado muchas dudas a lo largo de la semana. Con eso siempre hemos entendido que no demasiado deportivo esa actitud de vamos a ayudar al Eibar. Alguien podría pensar, bueno, y si el partido del Eibar llega en la última jornada a un Real Sociedad de Eibar, ¿qué hubiera ocurrido? Parece que la actitud de los tierras no fue la más adecuada. Eso había despertado muchos recelos. Pero al final la justicia se imparte. El Granada fue superior. Durante todo el partido tuvo un acierto en el último cuarto de hora para traerse el partido sin ninguna duda para Granada. Habló Sandoval. Ahora lo escucharemos con mucho más detenimiento. Habló también el técnico de la Real de Imois. Vamos a cerrar el partido con lo que dijo el técnico británico. Puedo decir que 3-0 haya sido un resultado muy duro, pero no merecíamos ganar el partido. Durante 25 minutos en el primer tiempo hemos jugado bien. Sin crear muchas ocasiones, pero hemos jugado bastante bien durante 25-30 minutos. Pero el primer gol ha cambiado el partido. Es un fallo defensivo que ha cambiado el partido. Muy buena parte de eso, esta mañana la llegada de los jugadores al aeropuerto de Granada, a la torre, lógicamente el aspecto de los futbolistas haya cambiado de manera radical. Sí, sí, muy diferente a otras llegadas después del aeropuerto de Granada. La llegada también al municipal Los Cármenes con buenas sensaciones, con satisfacción, pero también con la responsabilidad de que todavía no está todo hecho, de que todavía queda un partido importantísimo y la sensación de que se pueden nadar para morir en la arena. No quiere que nadie que pase por la mente de ningún futbolista, por lo que siguen con la comunicación y siguen contentos, por supuesto, porque el cambio ha sido evidente, tres victorias en los tres últimos partidos, pero con esa responsabilidad que tienen los jugadores. Insistir en que el autobús tiene una estética realmente bonita. La empresa, de luego, han acertado en la elección de ese rojo intenso. Y tras la llegada, Pedro, el trabajo de recuperación, nada más bajarse del autobús en el estadio, para recuperarse sobre todo los titulares del partido de ayer. Vamos a escuchar a los jugadores, a ver lo que decían esta mañana. Estamos muy contentos, porque hemos hecho un buen partido ayer, y ahora sabemos que no estamos salvando a 100 por son, y tenemos un gran final el sábado contra un gran rival. Sí, sí, yo estoy contento, porque ahora cuando metemos un gol o cuando ganamos, y cuando jugamos como lo hacemos ayer, los tres últimos partidos, y yo, podemos ganar más partidos. Lo que buscábamos, una victoria que nos diera la posibilidad de depender de nosotros mismos, y contentos, sabiendo que nos queda muchísimo, que va a ser complicada la última jornada, pero vamos a ir con todo y a ver si se dan las circunstancias y podemos seguir otro año en Primera División. En los últimos partidos hemos salido a ganar, hemos salido con una mentalidad positiva, y es lo que vamos a transmitir. Hemos hecho un gran trabajo, pero queremos culminarnos la última jornada, y sobre todo que nuestros aficionados estén con nosotros en el próximo partido, como lo han hecho hasta el día de hoy, y nosotros seguramente lo vamos a dejar todo en el campo para que Granada siga la temporada que viene en Primera División. En contentos, felices, un afecto totalmente positivo, como tiene que ser. Vamos a ver cuáles fueron ayer, con el Podium, los mejores de Anueta. Podium patrocinado por Grupo Sport Esa responsabilidad exclusivamente mía, para lo bueno y para lo malo, que Robert Ibañez fue el mejor ayer de Granada, su aparición fue providencial para la suerte del equipo rojo y blanco, hizo muy buen partido con un gran gol Ruben Rochina y Pitti, está siendo el que comanda la nave de este Granada, importante el gol de Jusserl Arabi, creo que la aportación de Lars Van Goura, sobre todo en la primera parte, hasta que se lesionó, fue extraordinaria. Sin suerte de cara al gol, ni tampoco encontró el pase extra final para el gol. He entendido que este tenía que ser el Podium de hoy, en general el equipo estuvo bien, estuvo muy bien, el trabajo de presión, el trabajo defensivo fue correcto, un equipo muy bien ordenado, pero había que poner en orden un poco los galardones, no podía dejar sin plata a Rochina porque el gol fue muy bueno, aunque fuera el tercero, el mixto no va a entrar en valoraciones, pero bueno, muchas veces los, oye el oro, la plata y tal, es complicado. Yo se lo daría el oro a todo el equipo, ya, 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 entiendo. A todo el equipo por el trabajo que hicieron. Bien, pero bueno, hay que, ya sabes, la prensa son muy malas para los dos cosas. Hay que subir al podio y hay que clasificar, hay que tomar decisiones. Pero el equipo en general estuvo muy bien, hay que felicitar a todos los jugadores porque el comportamiento fue realmente excelente por parte de todos y cada uno de los jugadores de Granada. También Roberto, el poco trabajo que tuvo, lo resolvió sin ningún problema y por lo tanto la nota para todas, especialmente es una nota muy elevada. Bien, dejando el podio en aparte, se está comenzando a vivir ya el próximo partido contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver, en los cuatro años en Primera División se han vivido grandes momentos en esta gran categoría. Pero seguramente yo les diría que ningún partido se va a vivir con la intensidad, Fran, en menos de una semana, que se está viviendo ya en la calle el partido contra el equipo de... contra tu equipo, vamos, el equipo del Cholo Siménez el próximo sábado. Contra mi equipo salvo... Ya, 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 bueno, sí. Cuando tiene interés en el Granada, no es mi equipo. Se me detestí, chinchando un poco ahí para que entres, ¿no? Sí, está claro. Con el equipo cuando está el Granada por medio. Lógicamente, pero que... Es decir, ya y esta tarde había colas ya en las taquillas, porque además el club ha hecho una promoción especial para sus abonados. Sí, tenemos la tabla ya con los precios para ese partido, con una promoción bastante interesante para los abonados. Es que hasta cuatro entradas pueden retirar los abonados de tribuna, 25 euros, la preferencia 20, y las esquinas 15 euros. Se quiere que haya un lleno, al igual que el otro día ante el Córdoba, y que la afición se empuje ya a ese jugador número 12 que se necesita para este tipo de partidos. Corregidme vosotros, pero yo estoy recordando, hay un año que no lo recuerdo bien, pero es que la permanencia no la vamos a jugar en la última jornada y en casa. Eso no había ocurrido. No, no había ocurrido. La vivimos en Vallecas, con el técnico aquí hoy presente. En Valladolid el año pasado. En Valladolid el año pasado. Y el año anterior que no hubo último partido. No hubo que llegar a ese último partido, pero esa la vamos a vivir aquí. Y esa circunstancia no se ha dado de que se está en primera, con lo cual tiene un valor prácticamente mayor que si de un ascenso se tratase... Bueno, el ritmo de venta se espera, lógicamente, una entrada de gala lleno en los cármenes. Va a ser seguramente el segundo lleno de la temporada. Ya lo hubo contra el Córdoba, se colgó el cartel de navilletes, ojalá que lo haga pronto y que se sepa desde principio prácticamente de semana que los cármenes van a registrar lleno. No obstante, las entradas se siguen vendiendo durante toda la mañana, de mañana, de la tarde, centro comercial, Neptuno, todos los puntos de venta habituales, y a un precio muy asequible, para que nadie se quede, si así lo desea, sin valerse partido. Porque, ojo, viene un Atlético de Madrid y vamos a encontrar a un gran anda muy en forma. Por lo tanto, todo preparado para ver un auténtico y gran espectáculo. Si le parece al míster, y ahora entramos ya rápidamente con él, nos quedan por ver dos cosas. ¿Cómo ha ido la jornada en primera división? Porque ayer se vivieron grandes e intensos momentos. Hubo un momento en la primera parte que las cosas no podían ir peor. Por ejemplo, el Almería estaba ganando a domicilio, lo estaba haciendo en Sevilla, estuvo durante toda la primera parte prácticamente ganando, y en la segunda parte el Sevilla le dio la vuelta al marcador. Por lo tanto, ojo, porque el Almería sigue dando guerra y va a vender el descenso a un precio muy caro. Marcotti evitó el 0-1, pero el Sevilla en la segunda parte le dio la vuelta al marcador. Un Sevilla muy fuerte, un Sevilla que aunque tenga bajas, aunque no juegue en sus titulares, aunque haya jugado un partido de mayor intensidad tres días antes, es un equipo que está este año muy, muy, muy bien. Está muy bien, con mucha fuerza, y ahí está André a la vuelta con esos 2-1. El Getafe no pudo pasar del empate contra el Eibar, con ese primer gol del Getafe, pero empataría el Eibar. Con Borja, anotando a sus ex. Con Borja Fernández, correcto, anotándose gol. El Deportivo venció al Levante por 2-0, ese tanto de Ollóo Riera, el 1-0, y el segundo tanto que llegaría ya en el segundo periodo. Eso es un golazo. Qué bien la pone. Don Fran. Un buen gol del jugador del Real Madrid. El empate en un partido ya que tiene poco que ver, entre el Córdoba y el Rayo Vallecano. Hay que recordar también el empate del Valencia y el Celta. Que lamentablemente el empate final del Valencia no evitó que el Atlético de Madrid tenga que venir a ganar a los cármenes. Ese es el problema. El Granada también jugaba ese partido de Mestalla. La victoria domiciliaria del Atlético de Bilbao y los otros marcadores. Intervino poco, es verdad que la victoria, el título de liga del Barça, también hicieron que el Atlético de Madrid no tomara más ventaja con respecto al Valencia. El partido del Valencia se puede tornar a media tinta porque sí es verdad que logró un empate que no le da el Atlético de Madrid al tercer puesto, pero sí es verdad que hace que el Valencia vaya súper necesitado al campo de la Almería. Quiero decir, el Valencia se juega la vida. Ha habido ahí ese resultado. Para Inones. Claro, por eso digo que hay... En esos marcadores, sí. Muy bien. Bueno, solamente un detalle. Yo, a mi juicio, de luego la federación tiene que resolver esto. Esta tarde se ha producido ya el sorteo para la eliminatoria del ascenso a segunda división A de los equipos que han participado en la segunda división B. El Granada B se ha quedado fuera por una decisión no sé exactamente a qué obedece porque además incluso el Almería, el Almería está en la página de la federación ya actualizada, está en descenso matemático. Es decir, no se le han sumado los puntos de la cautelar que concedió el Tribunal Administrativo del Deporte Español. Bueno, pues aún así la federación española no ha atendido la petición del Granada esta mañana de que el Granada B se incluyera en esas eliminatorias. Ha entrado el Almería que va a jugar con el Guadalajara, esa promoción de ascenso y teóricamente el Granada B se queda fuera. Vamos a lo que dice el TAS este miércoles porque igual si descienden automáticamente al Almería, quitándole los puntos la federación podría cambiar el signo de su decisión y meter ahí al Granada B. Aunque todo lo que venga de la federación a mi juicio de luego es un auténtico descabello. Esta determinación no tiene ningún tipo de sentido pero es así y el Granada B finalmente se queda fuera aunque habrá que estar pendiente de si tiene algún derecho o no de última hora para meterse en la promoción. Empató a cero y además lo hizo con bastante mérito en el campo del Linense un Linense que ha estado jugando meterse finalmente ahí. Los dos equipos estaban buscando esa cuarta posición finalmente no lo consiguió ninguno de los dos ya que fue el Villano Bense el que se ha clasificado en esa cuarta plaza. El que más ocasiones tuvo fue el filial rojiblanco ahí estamos viendo esa de Wilson Cuero y ahora vamos a ver aquí una jugada de Darwin Machís típica suya haciendo un poco de slalom. Ahí vemos cómo se va muy bien con ese caño incluido y el disparo y el despeje del guardameta Lolo. Otra más para el Granada B como decimos el que más hizo por buscar la portería contraria a la balona pues la verdad que no tuvo demasiadas ocasiones claras para conseguir la victoria aquí vemos otro disparo del conjunto del filial rojiblanco y una de las poquitas ocasiones que tuvo la balona eso sí muy clara ese balón al travesario que pudo ser el único tanto del partido finalmente no llegó la internada por la derecha y ahí la va a tener Cristian Bravo buena parada de Lolo y saca la defensa superior parece sí sí tuvo más ocasiones claro está claro que el balón al travesario es un balón al travesario pero por insistencia por ser pertinaz y también por ese balón al palo que luego después Sergio Martín pues tuvo también claro creo que el B fue merecedor de la victoria que finalmente no llegó esta es una de las últimas ocasiones si el miércoles si el miércoles cambiara el signo de la determinación de la federación en virtud de lo que diga el tribunal de arbitraje europeo bien vamos a estar ya con el técnico de moda del fútbol español Sandoval Mister es usted el técnico de moda eso ya no hay quien se lo quite está haciendo el milagro en Granada y con él vamos a analizar todo esto el buen momento del equipo rojiblanco en esa pelea por la permanencia que cada vez parece que está más cerca vamos a hacer una rápida pausa y enseguida estamos con Sandoval